No, oh, oh, se apaga No estoy de acuerdo con el ciclo hormonal Que me vuelve una alpía, dos o tres días Y tomo chocolate medicinal Cuando estoy deprimida Endulza mi vida Odio a la chica que robó mi ala Esa desconocida Arruina mi vida Me curo la agonía sentimental Con microcirugía Y diez mil calorías Oh, 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 oh Un día normal llega el final y mi cabeza no se apaga Oh, 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 oh No, oh, 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 se apaga Sigo buscando un chico original, bueno en anatomía y psicología Sigo evitando a mi enemiga mortal de moral distraída Zorra perdida Esa zorra perdida Demora distraída Soy disfuncional, casi especial Lo que me siente en mi suel Un día normal, llega el final Y mi cabeza no os apaga No os apaga No os apaga Soy disfuncional, casi especial Lo que me siente en mi suel Un día normal, llega el final Y mi cabeza no os apaga No os apaga Estoy de acuerdo con el ciclo hormonal Odio a la chica que roba mi gana Es otro día que ha llegado al final Y mi cabeza no os apaga No os apaga No os apaga No os apaga